Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir hoy desde el lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará hoy desde el lado? Mi deseo no me deja descansar Que despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella La luna quiero subir hoy desde el lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará hoy desde el lado? Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Y yo seguiré desde el lado y sin amor ¡Alele! ¡Rubén Ríquez! ¡Rosa Dani Frank! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desesperado Hoy desesperado Yo como barato y enamorado Desesperado Voy de ti que no busco un amor Desesperado ¿Dónde estará? Hoy desesperado Él será amado Yo como barato y enamorado Me enamoré de ella pero no puedo tenerla Es que la he buscado por todas partes Y ahora ando loco Desesperado 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 Y sin amor Ando buscando un amor Ando buscando otro corazón Desesperado Que me llene de cariño Que me consienta y me de su amor Desesperado ¿Dónde estará? Siempre he soñado con su querer Desesperado No puedo encontrarla Pero sé que algún día lo haré